Ay chiquita bonita, ya no llores mierda amor Ay flaquita hermosa, ya no debes de sufrir Si tus padres te ofrean, estaré yo contigo Te hace falta un amor, estaré para amarte Ay chiquita bonita, me contaron que lloras Tienes tus quince años, poco a poco aprenderás Ay la vida es así, tentaciones y retos Ay la vida es sufrir, estaré yo contigo Desde Norteamérica, para el Perú, Política, Argentina Chile, Colombia, Ecuador Y toda América Latina Y las chicas, los piernas arriba No más arriba, hey, hey, los brazos arriba Si, si, los piernas arriba, hey, hey Ay chiquita bonita